Bueno, Televisión Compacta, ¿cómo se la bancó Correa en el intento de golpe? Que todavía sigue, todavía no está frustrado el intento de golpe. La confesión de Leo Messi, está más maduro Leo Messi, en serio, parece más grande, le están creciendo. Raro, ¿no? Se arribaron los de Cassie Ángeles y esto es muy bueno esto, habló un director de un colegio con Víctor Hugo Morales y quiere que en su colegio sean todos varoncitos, no quiere que puedan ser gays, y lo estás controlando para que no sean gays. Lo vamos a ver en Televisión Compacta, muy pero muy bueno. Compacta, Compacta, Compacta. TV Compacta, ya lo vas entendiendo, no necesitas ver televisión todo el día porque duro de domar, te resume lo mejor. Nosotros compactamos, vos abrite y pégate un buen viaje. No te vistas nunca, tesouro. Floppy no es perfecta, pero sin duda la ropita le queda mejor colgadita en el placard. Los muchachos están como locos con la producción que hiciste. Bueno, eso es lo que quise generar. Lo generaste. Como, presten atención, no estoy en ninguna desnuda total. No, no, no. Las medidas... No hace falta. Bueno, agradecemos, agradecemos que no está desnuda total. Intento de golpe de Estado. Una parte de la policía y la Fuerza Aérea Ecuatorianas, ayudados por un sector de la oposición, se subieron a una desinformación y estalló el conflicto. Unos pocos grupos golpistas están usando como pretexto un problema salarial para un claro intento de golpe de Estado. Igual, el pueblo está a full con correa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Señores, si quieren matar al presidente, ¡aquí está! ¡No aquellos que siguen a la ventana! ¡No aquellos que tienen poder! ¡No aquellos que tienen valor! una bitcha libre. ¡Qué будетla montación libre! Que los san våreños continuas a la política, de justicia, de dignidad! No van a ir un paso atrás. Si quieren tomarse las carteles, si quieren debar a la ciudadanía indefensa, si quieren presionar su misión de policías, su juramento, presionenlo. Este presidente y este gobierno seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Clase especial con maniquí. Sin dudas esta doctora se iluminó y decidió enseñarnos un poco de su medicina a un toque alternativa. ¿Qué posibilidad hay de salvarle la vida a una persona que padece un desmayo como ocurrió con Romina Jan? ¿No podemos ver el ejercicio que hay que realizar para que la gente lo pueda entender mucho mejor? No solo verlo, podrías hacerlo. Lo podemos hacer, ¿cómo no? Dale, yo te tengo acá, muy bien. Y vamos a empezar. La persona sigue inmóvil, sin ningún signo vital. Entonces, vamos a... Muy bien, esa es la maniobra. Nos incorporamos, brazos extendidos. Con toda la fuerza posible, ¿no? Con toda la fuerza posible. A ver. Vamos. Muy bien, perfecto. Esa es la maniobra. Exacto. Bien. Vamos a estar de cuenta que esta persona se cayó. Entonces, vamos a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me contesta. Jamal 107, pedí ayuda. Nada de varoncitos. Si tu hijito de 6 años se muere por ir a este colegio y quiere ser todo un varón como Woody o el rayo McQueen, hay un cura listo para ayudar. Y para enderezar al purrete si es necesario. Padre Orlando Sánchez, buenos días. En el colegio San José de Rosario, a los padres les están exigiendo que declaren que el alumno es heterosexual. ¿Esto es así? Se han tomado de una de las frases que tenemos en el compromiso que hacemos con los padres. ¿Cuál es la frase, padre? La frase dice que acepta su corporalidad y su identidad sexual, varón, como camino de encuentro. ¿Por qué varón? Porque nuestro colegio es de varones. ¿Y cómo se le pregunta a un chico de 6 años eso? No, pero esto hablamos con los padres. ¿Y el padre cómo hace para saber cómo va a ser el chico más adelante? No. ¿Y si el chico no se acepta como varón, qué ocurre en el camino? Y lo acompañaremos, seguiremos adelante. Es decir, un chico homosexual que se reconozca como sexual, que no entraría. En principio entraría, si se quiere anotar. El asunto es que después en el proceso educativo vaya asimilando la orientación, la educación que la casa le va dando. La rompió Toni, los pibes de ahora. Vienen con Facebook y Twitter, pero no le llegan ni a los talones a Luis Pedro. ¿Qué amarretes que son? ¡Aaron! A ver. Dijeron que estaba muerta. ¡No! Artísticamente, ha sido mamá. ¿Qué? ¿Qué? No, no, Toni, no, Toni. ¿Vos estás seguro que estás hablando de Alejandro de Trabajo? ¿En qué momento se embarazó? ¿Qué pasó con mamá? No, 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 no. La mamá no. ¿Vaná, Carlitos? No, la mamá. La que fue mamá ahora. ¡Nasarita Belli! ¡Nasarita Belli! ¡Nasarita Belli! ¡Buenísimo! Aclarando el panorama. Después de la marcha a favor de la ley de medios, el periodista Mario Weinfeld nos explica un poco más la jugarreta de las medidas cautelares. Hay una medida cautelar interpuesta por el Multimedios Clarín, aceptada muy, muy rápidamente, demasiado velozmente por un juez de primera instancia, confirmada por un juez de segunda instancia. ¿Cuál es el argumento del Multimedio? Nos va a perjudicar vender pronto. ¿Qué pruebas agregó o allegó? Ninguna. Porque alguien dice que vende barato. Eso no está probado. Uno dice, sí, y después cuando uno piensa, ¿y por qué si vos vendés una licencia valiosa se sale barato? ¿Por qué alguien no la va a comprar si es un bien redituable? ¿Por qué si la vendés dentro de un año va a valer menos que ahora? Menos que ahora. Habría que probarlo. ¿Por qué tenés derecho a una propiedad concesionada? O sea, una propiedad concesionada no es igual a una propiedad. Exacto. Está sujeta a regulación del Estado. Entonces, la verdad que sería malo que la Corte interfiguiera en el proceso institucional, pero sería pésimo que lo hiciera sin hacerse cargo de los fundamentos. Antimaradoniano por vocación. Descartes decía, pienso, luego existo. Doman dice, primero critico a Maradona, luego ejerzo el periodismo. Diego Armando Maradona viaja a Rusia, a donde está Lionel Messi. Maradona está de campaña. Maradona quedó claro después del viernes que quiere regresar a la selección. Sabe que le quedan pocos días. Tenían algunos rumores que dicen que Maradona viajó para reunirse con quien hoy lo han definido entre comillas como el patrón de la selección, como lo es Messi, y buscar el apoyo explícito del jugador para que pida por Maradona como técnico. Les digo, Doman, Ballester, ¿no sienten como el deseo de pedirle disculpas a Diego Maradona? No. ¿De qué? Al revés. Queremos que Maradona nos pida disculpas. No, no, ustedes le tienen que pedir disculpas por todas las cosas que dijeron. ¿Qué va a ver a Messi? ¿Cómo viaja hasta Rusia? Fijate. No, no. Fue a ayudar a una fundación de chicos con cáncer. 600 kilómetros de diferencia había entre uno y otro. Es tremendo. ¿Quiere que le pediamos disculpas por eso? Menos mal. No. Por ahora es argentino. Siguen las sospechas sobre una posible conversión catalana de Messi, pero por ahora gana la pulseada su amor por el Checho Batista. Leo Messi, queríamos hacerte una propuesta. ¿Por qué no te vienes a la roja? A lo mejor no está mal, porque imagínate una delantera, Villa, Messi en la roja y tu amigo el Kun Agüero. ¿Sería más fácil así ganar la copa o no? Sería más o menos como Juan Buena de Barcelona, ¿no? Casi, casi. Pero nada, me quedo con la mía e intentaría, voy a intentar obviamente poder conseguir con mi selección que algo que deseo y lo voy a conseguir. Ángeles, pero avispados. El tema de los hijos apropiados ilegalmente durante la dictadura ya está en boca de todos. Hasta de los casi ángeles. Lo que nadie sabe es que nosotras no fuimos adoptadas, sino apropiadas. El gobierno tiene a cientos de bebés secuestrados. Nosotras tenemos derecho a recuperar nuestra identidad y a conocer a nuestros verdaderos padres. Tiene aguante. Escuchen al presidente Correa dando una nota mientras los golpistas le quieren hacer perder la alegría. Hubo una bomba que me reventó a pocos centímetros de mi rostro, que nos aturdió a mí, a mi espuelta durante varios segundos, probablemente minutos. Me tuvieron que dar una cámara antigua que trataba con algunos cobardes también de quitarmela para que me asicie con el gas, la que es mi pelo. Y decíamos nosotros que es imprescindible, muy importante, que usted aparezca, que usted vuelva a Carondelet. ¿En qué momento lo va a hacer, presidente? Bueno, todavía me acaba el suelo, que está en mi brazo. Lo más que tengo que perder en esto es la vida. Y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria y que nunca más vuelva a ocurrir estas banalidades, porque son barbaridades, en base a un pretexto tan absurdo. Por si acaso, Giovanna, me informa que está en tratamiento de introducirse aquí a mi habitación, por medio de los techos, etc., estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad de ellos, yo solo quiero decirles que mi amor por la patria es infinita y que donde esté, siempre amaré a mi familia. Presidente, yo... Y yo sabía que estos eran los riesgos y que valió la pena, que no se preocupen. Esto sigue pasando, un intento de dar un golpe de Estado en Ecuador. El año pasado fue en Honduras, ahora es en Ecuador. Se está poniendo de moda como ocurrió, como ocurrió de alguna manera a principios de los 70, los golpes de Estado también en América del Sur. Chile, Uruguay, después fue Argentina. Por eso es muy importante. Muchos hablan de rebelión policial, porque es una rebelión policial con un sector de las Fuerzas Armadas, con mucho apoyo de los medios más conservadores ecuatorianos y de un sector muy importante de la oposición que está a favor de este golpe de Estado. La reacción fue muy importante, de hecho en este momento están reunidos los presidentes de todo el UNASUR, lo que se llama América del Sur, con una reacción muy fuerte. ¿Quién le apoya a esto? Bueno, además en este mismo momento, y tenemos que decirlo ahora, están yendo las Fuerzas Armadas a rescatar al presidente y hay un tiroteo afuera en el hospital donde él está secuestrado, se están tiroteando en este momento mientras nosotros hablamos ahora. Es muy parecido a lo que pasó con Chávez. Lo que me hace pensar que yo no creo que nadie se quiera tirotear con las Fuerzas Armadas por un reclamo gremial. El reclamo gremial fue como la gota que rebalsó al vaso de todo un estallido. Sí, en realidad hubo una ley que aprobó el Congreso, iniciativa del gobierno de Correa, por la cual se establecían ciertos mecanismos de restricción presupuestaria y esto fue como lo que se utilizó de excusa para esta cuestión. El diario El Comercio, vos hablabas de los medios, Dani, el diario El Comercio, que es el más importante de Quito y de todo Ecuador, hablaba sobre que no existía clima de golpe para nada, negaba la existencia de un clima de golpe. Por lo menos antes que empiece el programa yo estuve averiguando, Rafael Correa, presidente constitucional y democrático de Ecuador, estaba en el cuarto subsuelo de un hospital y había recibido un ataque con gana, lagrimógeno y además con un golpe en la pierna. ¿Pero quién apoya todo esto? Porque digamos, un golpe de Estado me parece que no se puede realizar si no tenés un apoyo externo. En su momento, en los 70 y 60 fue Estados Unidos. Bueno, hoy se difundió información sobre la existencia de contactos desde el año 2008 de sectores de la CIA y de la Embajada de los Estados Unidos con estos mismos grupos de las fuerzas policiales y de seguridad de Ecuador, a quienes financiaban incluso y le pagaban sobresueldos para realizar algunas tareas. A propósito de lo que vos decías, el Departamento de Estado, que es el que maneja la Cancillería norteamericana, dio un comunicado condenando el golpe y apoyando a Rafael Correa. Para mi gusto, tardó mucho. Para mi gusto, no salió a hablar públicamente Barack Obama, que me gustaría. Pero de cualquier manera, la condena al Departamento de Estado, hay que decirlo que existió. Me gustaría hacer un paréntesis también con una cosa que vos decías hace unos días sobre Telesur, que es una vergüenza que todavía Cablevisión y Multicanal lo den sus grillas. Hoy, los mismos medios que el grupo Clarín, que le niegan a la ciudadanía la posibilidad de ver ese canal, hoy lo levantaban como fuente informativa. Es decir, en duplex, vos veías por TN lo que Telesur informaba y te privaban de ver en su canal propio. Insistamos con el tema que la nueva grilla es más voces, no menos voces. La nueva grilla no es sin TN, es con TN, con Telesur, con CN23, es más voces, además de las que ya existen.